¿Qué es Nicolás? Ya hemos aprendido haciendo lo que, lo que Toti le enseñó que es sobrevivir, ya hemos estado en el puerto, en el Tinclar, un lugar donde hay piscinas, donde hay peligro y nos da una tranquilidad enorme saber que él en algún momento de necesitar sobrevivir, él lo puede hacer. hemos oído muchas historias de gente que por un descuido de unos minutos el hijo se va a la piscina o se va al lago en las clases a mí no me gustaba mucho ver porque me ponía muy nervioso yo aguantaba la respiración cuando el bebé estaba bajo el agua y pensaba que él estaba sufriendo y que estaba en agonía pero la realidad es que después cuando lo hemos hecho cuando hemos practicado con él en piscinas él se ríe, él ya lo hace por su propia voluntad y le gusta, no le tiene miedo al agua al contrario, se siente muy seguro y creo que es parte de la autoestima que le va a servir para toda la vida estamos muy agradecidos con Toti nos parece un trabajo increíble que ella hace estoy seguro que muchas vidas se salvan, se salvarán gracias a lo que ella les enseña a los niños y a los bebés gracias a todos